Podemos decir poco, la verdad, porque nos vamos jodidos, como nos fuimos el día del Sevilla, como nos fuimos el día del Getafe, como nos hemos ido muchos partidos, con muchos goles en los últimos minutos y hoy sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero creo que hemos hecho una muy buena primera parte y el gol de ellos en una falta así nos ha matado, la verdad, nos hemos ido al descanso jodidos porque creíamos que estamos haciendo las cosas bien, ya ha venido ese gol, pero bueno, luego el equipo en la segunda parte no ha estado tan bien como la primera y ya luego las expulsiones, pues bueno, al final si en partidos están igualados te quedas con dos jugadores menos, pues es imposible. La verdad es que no, no podemos bajar los brazos, el equipo nunca en ningún partido ha bajado los brazos, siempre lo intenta, hoy con dos menos y con uno menos, siempre lo intenta, no es cuestión de actitud ni mucho menos, pero bueno, nos está costando ganar partidos, nos está costando sumar victorias y hoy en día, como está la liga, como no ganes, pues estás donde estás, estamos muy abajo en la clasificación, pero bueno, tenemos que ser optimistas y mirar hacia adelante, no queda otra, es la verdad, esto lo tenemos que sacar entre todos y bueno, hoy jodidos, pero ya pensando en el partido del Cádiz, sí, pero como el de hoy era una final, el del otro día también una final, llevamos muchas finales perdidas en la realidad y el tren pasa y tenemos que ganar partidos, porque es que si no estamos ahí abajo y vamos a estar ahí abajo, como no sumemos de tres, porque la liga está muy igualada y bueno, es lo que tenemos que hacer, ganar el partido del lunes, que si el de hoy era una final, pues imagínate el del lunes, no podemos no ganar ese partido y tenemos que salir con esa mentalidad.